Cuando te conocí Me enamoré de ti Con la esperanza de dar la dicha de tu querer Con la esperanza de dar la dicha de tu amor Pero ingraso tú, mal pago me diste Amor volable, interesado sin corazón Amor volable, interesado sin corazón Ay Elizabeth, es que hay tanto sinvergüenza De corazón volable, músicos, choferes, policías Perdí mi juventud, perdí mi esperanza Como la rosa la más martita me destrocé Amor con interés, es un amor fugaz Tarde o temprano en nada queda Es el amor Tarde o temprano en nada queda Toda ilusión Todo se acaba Todo se acaba Nada dura para siempre La pura verdad de Elizabeth Que me habrás hecho Que te habré hecho yo para querernos tanto sin conocerte Que me habrás hecho Que me habrás hecho yo para querernos tanto sin conocerte Vamos a milcar Jorge y Marco Antonio Caballero Alex Kondor Pusakawa En la provincia de Esquinar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.